Gracias mis hermanos Dios les bendiga a todos y cada uno en esta tarde el Señor me ha dado la oportunidad y el pastor de traer la palabra gloria al nombre del Señor vamos a estar leyendo en jueces 6 aleluya jueces 6 y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que sea Él el que se glorifique en esta tarde que sea su santo nombre el que se lleve toda la gloria toda la honra Señor Padre bendito te doy gracias en esta tarde porque tú eres misericordioso majestuoso Padre entrego en tus manos Señor este tiempo Señor mis labios Señor mi mente mi corazón Padre úsalo Señor que sean Señor que sea palabra Señor que sea de edificación que sea Señor que venga a ser Señor refrigerio a la vida de cada uno de nosotros Padre que tu palabra ministre Señor y que sirva Señor de edificación para nuestras vidas Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido Padre y te doy gracias hermoso Señor aleluya jueces 6 hermanos lo tenemos gloria en el nombre del Señor dice que es el llamamiento de Gedeón dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por cuánto siete años y la mano de Madian prevalecía contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrados subían los Madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel yo os hice salir de Egipto y os saqué de la tierra de servidumbre os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron a los cuales se eché delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Olfa la cual era de los de Joás a Vicerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los Madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente hasta ahí vamos a leer hermanos tomen asiento gracias por leer conmigo esta porción de la palabra y como leímos ahorita hoy vamos a mirar vamos a hablar de Gedeón de Gedeón este muchacho este varón Gedeón quiere decir guerrero verdad y pues en ese tiempo él no sabía que era un guerrero él solamente era una persona como usted o como yo era una persona que estaba yo creo que atemorecida ahí en ese lugar donde sabía que vendrían no era si iban a venir sino que él sabía que vendrían los amalecitas y que iban a volver a llevarse su alimento que iban a volver a llevarse su ganado que iban a volver a llevarse sus camellos, sus caballos, sus burros todo lo que ellos tenían sabían que iban a volver a dejar a raíz otra vez sin nada pero cuando vemos que Dios pone su mirada en Gedeón sin ser un guerrero sin ser un guerrero sin ser una persona que podemos decir un David sin ser un Sansón un David era un guerrero verdad o Sansón era una persona que agarraba y se ponía y vencía al que se ponía enfrente de él gloria al nombre del Señor pero Gedeón quien era, Gedeón quien era era una persona común era una persona común como usted o como yo hermano le quiero decir que los personajes que hemos leído que leemos en la palabra de Dios fueron personas comunes fueron personas comunes que Dios puso su mirada en ellos Dios puso su mirada en ellos y les dio una oportunidad de bendecirle de glorificar su nombre Dios le dio la oportunidad a cada uno comenzando comenzando desde Moisés y para adelante a todos y a cada uno les dio la oportunidad de glorificar su nombre y Dios le va a dar la oportunidad en este momento a este varón a este varón Gedeón imagínese si no hubiera permitido que Dios lo usara nunca hubiéramos escuchado de él quien sería Gedeón nadie supo de él quien era Gedeón nunca nadie hubiera dicho nada de él pero como permitió que Dios lo usara ahora podemos hablar de él y para qué hablamos de él porque nos sirve a nosotros nos sirve a nosotros para saber lo que Dios quiere hacer con nosotros así como Dios hizo con él de esa misma manera Dios quiere hacer con nosotros algo y para eso pues les pido que se mantengan atentos porque yo de repente a lo mejor me voy a perder para allá y espero poder volver a regresar pero lo que quiero que se quede en sus corazones en sus mentes en esta tarde que Dios le dice a Gedeón esfuérzate y sé valiente eso es lo que quiero que se quede en sus mentes en sus corazones en esta tarde para que cuando llegue al final si ya no lo vuelvo a mencionar ya se lo he mencionado ahorita y pues se me pueda perder verdad gloria al nombre del Señor entonces para la misericordia de Dios sigue permaneciendo para siempre la misericordia de Dios está para siempre con nosotros y ahora vamos a ver el pueblo de Dios en ese momento estaba en graves problemas estaba en graves problemas todo lo que le estaba pasando estaban en ruinas podemos decir no tenían, no tenían nada yo me imagino que llegaba llegaba el tiempo de la siembra y se ponían y sembraban con la esperanza de poder salvar un poco con la esperanza de poder quedarse con algo de lo que ya sabían que iban a venir los amalecitas se iban a arrasar con todo pero con la ayuda de Dios podemos decir a lo mejor salvaban algo pero por qué les estaba pasando esto hermanos por qué les estaba pasando esto y esto es lo que vamos a ver esa es la clave de lo que vamos a ver por qué les pasaba esto por su desobediencia vamos a ver ahí en el 6 qué dice en el 6 dice de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Dios y cuando los hijos de Israel espérenme un segundito que ya me perdí gloria a Dios aleluya bueno aquí vemos desde el 1 hasta el 6 hermanos como los hijos de Israel habían fallado habían se habían quedado se habían quedado fallándole a Dios se habían alejado de él que dice en el 1 los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Dios los desecha y los pone en castigo por 7 años en otro tiempo otro en otro tiempo Dios los había puesto en castigo los ha puesto por más años los había puesto por 70 años porque estaban en desobediencia porque habían desobedecido porque no querían seguir sus leyes porque no querían servirle a Dios y Dios los castigaba y Dios los ponía en este tiempo Dios les tenía ya por 7 años y en ese momento cuando se vieron en esa condición que cada año que venía cada año que llegaba venían los amalecitas y los dejaban sin nada decidieron voltear hacia arriba hermanos cuando ya viene el problema a nuestra vida y nos tiene completamente devastados todavía hay una esperanza cuando ya le fallamos a Dios cuando ya no hicimos lo que Dios nos ha pedido y estamos devastados el enemigo nos está haciendo trizas nos está destruyendo todavía podemos levantar la mirada a Dios y aquí el pueblo de Dios levanta su mirada a Dios vamos a ver lo que dice segunda segunda de crónicas 714 gloria a Dios que dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado llorar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar que hizo el pueblo de Dios se decidió se dio cuenta que ellos solo no podían hermanos nosotros creo que ya nos estamos dando cuenta creo que ya nos hemos dado cuenta y los que todavía no nos damos cuenta tenemos que darnos cuenta de que nosotros no podemos ganar la batalla la batalla es de nuestro Señor la batalla es de nuestro Señor si nosotros nos entregamos en sus manos Él va a pelear por nosotros y todo lo que se ponga enfrente de nosotros Él lo va a destruir porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el último de nuestros días gloria al nombre del Señor y pues aquí Dios les manda un profeta para decirles que los había escuchado y manda su ángel a Gedeón y ahí y cuando llega en el versículo 11 en el versículo 11 dice y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de los avieceritas y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas hermanos aquí vemos una persona que aunque estaba con temor aunque sabía que podía suceder que llegaron los madianitas de repente él todavía sembró su trigo y se decidió y fue y lo colectó no se quedó en la era hermano no se quedó ahí en el cerro ahí donde donde estaba sembrado el trigo porque sabía que si de repente cuando lo estuviera limpiando ahí sacando llegaban lo iban a dejar sin nada este varón hizo el esfuerzo de llevarse al trigo y se lo lleva a un lugar y no era en la era era en un lagar ustedes saben lo que es un lagar un lagar es un lugar donde se sacaba la uva el jugo de la uva ahí fue donde él fue y llevó el trigo y lo echó y ahí empezó a trabajar en él para sacarlo para llevarlo a esconder él buscó la forma de sacar el trigo hermanos cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la forma de salir adelante de buscar la forma que Dios nos dé el entendimiento que Dios nos dé la sabiduría para que lo que él quiere que hagamos lo llevemos a cabo aquí vemos a Gedeón sacando el trigo en un lagar él no estaba donde debería de hacerlo él estaba esforzándose a gran manera llevándolo hasta el lagar aunque no era la mejor el mejor lugar me imagino que a lo mejor no había ni viento ahí para poder sacar la basura y todo pero aún así él se estaba esforzando él estaba esforzándose y valientemente estaba haciendo lo que posiblemente otros estaban escondidos allá en las cuevas estaban escondidos en sus fortificaciones allá donde no querían no querían que los mataran por lo menos seguir con vida pero este varón se esfuerza y con valentía se va y empieza a sacar el trigo en ese lagar y es lo principal que tenemos que ver este hombre valiente que Dios mira y dice en el 12 el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente gloria en nombre del Señor que dice Josué 1 6 Josué 1 6 dice mira que te mando que seas valiente esfuérzate y sea valiente perdón porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos en el 7 dice otra vez solamente esfuérzate y sé muy valiente en el 9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes hermano Dios conoce Dios conoce la persona que se está esforzando y Dios le da la victoria Dios quiere dar la victoria al que Dios mira que se está esforzando Dios entre todo el pueblo que estaba ahí Dios escoge a Gedeón para que escoge a Gedeón para que vaya y libere al pueblo y no solamente lo escoge para que vaya y libere al pueblo sino que se glorifica se glorifica en Él gloria al nombre del Señor pero que es ser esforzado hermano cuando hay necesidad a nuestro alrededor nos ponemos en la brecha esa es una pregunta que podemos hacernos si de verdad somos esforzados y vemos la necesidad delante de nosotros en la iglesia delante de nosotros en nuestra comunidad delante de nosotros con nuestros vecinos con nuestros familiares brincamos ahí decimos yo voy a ayudar yo soy esforzado me voy a esforzar voy a hacer lo más que pueda para que Dios se glorifique en la vida de esta persona que está aquí en el pueblo de Dios que Dios se mueva porque yo me voy a esforzar aquí Gedeón aunque tenía miedo hermanos él se puso y dijo bueno pues vamos a ver se puso y que dijo vamos a ver pero saben que se requiere valentía se ocupa valentía para salir adelante necesitamos ponernos en las manos de Dios y pedirle a Dios valentía porque en nuestras fuerzas no llegamos ni a la esquina en nuestras fuerzas no vamos a lograr nada lo vamos a lograr cuando nos ponemos en las manos de Dios y le decimos y sabemos y creemos que todo lo podemos lograr en Cristo que Él es el que nos fortalece Él es el que nos va a dar la victoria Él es el que se va a glorificar en nuestro corazón Gedeón aunque tenía sus dudas y le pidió a Dios confirmación más de una vez lo primero lo pone a dejar un vellón ahí y que amanezca seco y todo lo demás mojado y dice ay si sucedió entonces a lo mejor si Dios quiere que yo lo haga y dice ahora le voy a decir al revés porque a lo mejor fue una casualidad a veces también le pedimos a Dios algo y Dios nos contesta y dice ah no eso fue casualidad eso no fue Dios el que lo hizo pero Él se puso y dijo no ahora lo voy a hacer al revés ahora que solamente salga eso solamente el vellón mojado y que todo alrededor esté seco y que sucede Dios se glorifica y saca un jarro de agua del puro vellón cuando lo exprime y todo lo demás seco cuando pedimos a Dios confirmación cuando le pedimos a Dios Señor tú quieres que yo haga esto Dios te va a confirmar de una manera de otra pero el punto principal es que tenemos que hacerlo si no lo hacemos de nada va a servir si no llevamos a cabo lo que Dios quiere que hagamos nos vamos a quedar a medio camino nos vamos a quedar a medio camino hay un canto que dice vamos escalando peldaños pero de verdad vamos escalando peldaños o nomás nos vamos haciendo de lado en la escalera cuando están los escalones así anchos en vez de caminar para arriba nos vamos caminando para el lado no queremos avanzar porque requiere esfuerzo porque requiere valentía en esta vida hermanos en este tiempo se va a requerir cada día más cada día más se va a requerir esfuerzo para ser instrumento de Dios cada día más se va a requerir esfuerzo para hablarle a alguien del amor de Dios cada día más se va a estar requiriendo más esfuerzo para poder decirle a alguien Cristo te ama porque el mundo se está echando a perder cada día más se va a ocupar valentía para poder llevar a cabo si Dios te llama a hacer algo porque es posible que al hacerlo vayas a tener que caer en la cárcel como le tuvo que suceder a Daniel es posible que al hacerlo tengas que caer en la cárcel aún como le vino a pasar a Juan sabemos lo que le pasó a Juan Juan hizo la obra pero le costó su cabeza dice el pastor pues si ya me toca ya me toca verdad gloria a Dios pero si es haciendo la obra de Dios decía decía Pablo si me azotan y si me pegan y si me golpean haciendo la obra gloria a Dios pero si nos azotan y nos golpean y sin hacer sin estar haciendo la obra entonces de qué sirve lo que necesitamos es hacer el esfuerzo y valientemente ponernos en el camino en la brecha y pedirle a Dios que nos ayude porque vemos al final si leen más adelante Dios vio su valentía y le da confirmación y le da la victoria aún no con los 32 mil soldados que él llevaba no con los 22 mil que quedaron después con 300 hombres que Dios le dijo no, 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 no esto no es tuyo esto es yo dándote la victoria para que no te la vayas a querer llevar tú Dios no quiere que por darnos victoria querramos nosotros levantarnos y hacer no pues es que yo lo hice no, no el que lo hace es Dios y el que se glorifica el que se debe de glorificar es Dios y el que se debe de mover en nuestras vidas es Dios y el que debe recibir toda la gloria toda la honra es Cristo Jesús que él es el que fue inmolado por cada uno de nosotros gloria en el nombre del Señor entonces Dios les dio la victoria de los de sus enemigos al final los derrota todos pero por qué hermanos número uno porque clamaron a Dios porque se dieron cuenta de que estaban equivocados de que estaban mal de que no podían salir adelante solos de que si seguían así llevaban siete años pero podían durar como duraron los demás hasta que se murieron todos los que salieron de Egipto un buen rato estos solamente duraron siete años y levantaron su vista a Dios y Dios les mandó alguien que les ayudara clamaron a Dios y Dios se glorificó en sus vidas número dos se esforzaron Gedeón se esforzó y Dios vio su esfuerzo y se glorificó en su vida y no solamente en la vida de él en la vida de todos los que estaban ahí en el pueblo todos los que estaban a su alrededor recibieron la bendición por una persona que fue esforzado hermanos pudiera ser tú pudiera ser yo el que Dios quiere usar y si nos quedamos sentados no vamos a recibir la bendición que Dios quiere darnos no vamos a hacer de bendición para los que están a nuestro alrededor yo pudiera decirle al pastor pastor pues yo no tengo estudio pastor yo no no sé cómo hacerlo pero estoy haciendo el esfuerzo y le pido a Dios que me ayude y que me guíe y que me dirija así como esperamos que Dios sea el que se glorifique en nuestras vidas en nuestras familias en nuestros hogares pero Dios quiere que nos esforcemos Dios quiere que volteemos a él Dios quiere que nos esforcemos y Dios quiere que seamos valientes porque se va a necesitar cada día más se va a necesitar que seamos valientes y podemos empezar a ver hermanos que se van a caer para el lado para la izquierda o para la derecha pero que nuestra mirada se mantenga firme en las cosas de arriba en las cosas que Dios nos da en las cosas que Dios nos ha prometido porque las promesas de Dios siguen ahí están ahí vivas y van a estar vivas hasta el último de los días que Dios nos dio así que hermanos si nos apartamos y le fallamos él nos dice en primera de Juan 1 9 que tenemos un abogado que es Jesucristo si le fallas si le fallamos tenemos que recordar que su misericordia todavía está ahí que su misericordia no se va no es que ya le fallaste si ya no puedes entrar ante la presencia de Dios no todavía solamente tienes que hacerte como hizo el pueblo de Dios humillarte entregarte en las manos de Dios y Dios se va a glorificar en tu vida solamente tienes que pedirle perdón tenemos que clamar a Él y esforzarnos para mirar su gloria si no nos estamos esforzando en alguna de nuestras vidas hermanos yo no sé pudiera ser nuestra mayordomía que no nos estuviéramos esforzando pudiera ser nuestro ministerio que no estemos haciendo lo que deberíamos de ser lo que no estemos dando no estemos dando ni siquiera la milla a lo mejor en nuestro hogar posiblemente en nuestro trabajo hermano vamos a pedir a Dios que nos ayude a esforzarnos que nos dé valentía para poder llevarlo a cabo lo que Él quiere que hagamos yo no sé lo que Dios Dios quiera que tú hagas pero necesitamos pedirle a Dios valentía para poder ser instrumentos útiles para su honra y gloria en estos tiempos tan difíciles les dejo esto en el pensamiento esfuércense y sean valientes como Dios le dijo a Josué esfuérzate y sea valiente no temas ni desmayes porque Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas vamos a hacer una oración pedirle a Dios que sea Él que se glorifique nuestras vidas que nos fortalezca que nos ayude vamos a ponernos de pie hermanos gloria en nombre del Señor gracias Padre te doy en esta tarde